Música Buenos días a todas Primero, es un honor a la mujer que está ocupada y segundo, es verles las caras a ustedes verles las caras porque representa que cualquiera de nosotras estando yo en el lugar que estoy cualquiera de nosotras puede aspirar a estar más arriba a seguir luchando por lo general que cada uno tiene más allá de las diferencias políticas que podamos tener o de las diferencias de personas que podamos tener por ahí como estamos ustedes una no se quiere con la otra la otra no se quiere con la otra pero la vida es yo agradezco a Dios el poder compartir los transacciones más con ustedes el poder estar parada que para mí es mucho el poder levantarme todos los días que para mí es mucho el tener dos hijas preciosas sanas y la abrió a Sara Peja y no puedo dejar de pensar en el conocido que es su hijo y la fuerza y la valentía que tuvo como mujer de afrontar su vida con su hijo cuando la apoya siempre con la madre acá todos tienen distintas responsabilidades graves y responsabilidades o lo tuvieron la abrió a Doña Coca con su viento norte que tiene la hija que crió ahí atrás tiene una hija de directora que crió vendiendo leche vendiendo queso cada una en su lugar hizo esa ángela cada una en su lugar crió a sus hijas de la mejor manera que pude y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer tratar de hacer la respuesta lo mejor que podemos nosotros según el criterio cada uno y en lo que respecta a la comunidad yo soy una empleada más de la comunidad siempre les digo le digo a los funcionarios que nos acompañan y le decía el consejo nosotros somos empleados de la comunidad les decían un feliz día que la pasen bien mientras yo esté de intendente quien es una amiga saben que tienen una amiga que me conocen saben que tienen una amiga de intendencia que no me como el cargo ni que el cargo me está poniendo esa la tengo bien gracias